Música Hey man, we came to conquer and divide You're crazy, you're crazy, you're crazy Now I'm not a writer Alguien dijo dieta cetogénica Vamos Vamos a ver Sobre la dieta cetogénica Keto diet Keto Keto for life Primero que nada, lo que quieren saber todos es ¿Qué es una dieta cetogénica? Primero un poco de historia sobre la ¿Qué es una dieta cetogénica? ¿Qué es una dieta cetogénica? ¿Qué es una dieta cetogénica? Fue inicialmente desarrollado Para un tratamiento Para gente con epilepsia En los 20's En lugar de drogas anticonvulsants Sí, anticonvulsants En lugar de esos tipos de medicamentos Fueron tratando de hacer un tratamiento utilizando por dieta Ok Luego está adaptado por culturistas Para uso en deporte Y ahorita es como es toda la moda Obviamente Por definición Una dieta cetogénica Y realmente quiero que la gente están escuchando muy bien Es una dieta de base de grasas Ok No es una dieta bajo carb No es una dieta cero carb Es una dieta de base de grasas Es muy importante entender eso ¿Cuánto es el organismo? 60 o 65 a 70% grasas ¿Eso está basado en los alimentos? Exactamente Ok Normalmente ponemos un límite de 30 gramos de carbohidratos en la dieta Ok Vas a llegar a eso fácilmente con verduras verdes No vas a tener ningún grano, ningún frijol, papa, molde Nada de esos tipos de verduras Como espinaca, brócoli y poquitas porciones Vas a llegar a 30 gramos en tu día Ya tenemos 30 gramos de carbohidratos Es normalmente el límite que ponemos Queremos que la mayoría de esos carbohidratos son de fibra Que no vas a absorber Necesitas como 24 gramos de fibra por día Para tener un sistema que funciona correctamente Un máximo de 30% de proteína Y eso es un punto muy importante Mucha gente piensa Ah, yo voy a hacer una dieta ketogénica Y voy a comer puro hamburguesa y filetes Y es una dieta alta proteína No es una dieta alta proteína Porque el punto de esa dieta es Vamos a disminuir tus niveles de insulina De insulina Hay ciertos aminoácidos en la proteína Que van a subir la insulina Si estás comiendo demasiado proteína en tu dieta Vas a tener demasiado leucine Y vas a subir esa insulina Y no vas a conseguir los efectos Que la dieta ketogénica está diseñando de hacer Pues es uno de los 3 branch chain aminoácidos Y más ramificados Calenos de aminoácidos ramificados Ladies and gentlemen Es de los 3 que básicamente están 70% de tu fibra muscular Está hecho de esos 3 aminoácidos Pero la leucine en específico Tiene un otro efecto que sube la insulina Y la dieta ketogénica es muy enfocada en bajando niveles de insulina Entonces no debes meterte en un plan así Pensando que vas a comer como enormes cantidades de pollo En carne ketogénica Sí, sí, sí Pues no, no es Sí Carne muy, muy grasosa ¿Ya te ponen una Stonehenge Nunca ver Nicola? I love kill or die Seguro Tiene sentido Pero tienes que recordar Comiendo todo el animal Incluso su gracia Incluso sus órganos Incluso todas esas diferentes partes Y no es probable que están comiendo esas cosas Muy, muy, muy seguidos Como tuvieran que luchar Literalmente Tuvieran que ir a cazar León Entonces, you know A veces Es como que van a ir aquí al McDonald's No es como un mamut por favor Exacto ¡Exacto! ¡Mulido! ¡Salsa chimichurri! Creo que no No pasa No pasa Entonces, ¿quién puede hacer eso también? Hombres, mujeres Sí Sí Toda la gente realmente puede hacer esa dieta ¿Alguna edad? ¿Cómo? ¿Alguna edad en específico? Cualquier edad En realidad, realmente no queremos para la gente muy joven que todavía están desarrollando Hasta que tenemos como más o menos como 16, 18 años Ok Ellos deberían estar disfrutando toda la variedad de la comida Eso es una dieta base de grasas Es muy difícil de hacer ese tipo de dieta y quitar toda la grasa saturada en la dieta De hecho, hay muchas versiones de la dieta ketogénico que van a recomendar que estás consumiendo mucha grasa saturada Ok Para gente que están elevado, que están sobrepeso, obeso, que tiene triglicéridos subidos No es decir que no puedes hacer ese tipo de dieta, pero no deberías hacerlo sin monitorearlo de tu doctor Ok Deberías tener esa ayuda, deberías saber exactamente qué está pasando dentro de tu sangre No queremos estar delgado y tener un infarto Ok Entonces, para llevar esta dieta, tengo que ir primero con un médico No todos Si estás sobrepeso, si estás en una categoría de alto riesgo, deberías hablar con tu doctor primero Esta dieta, ¿la puedo, es en sí para definición, para volumen, para entendimiento? Oh, God Tú hablas con los chavos de Keto Games Que están culturistas que hacen ese tipo de dieta Yo voy a decir, yo no he visto una persona que está natural, que está subiendo la masa muscular con ese tipo de dieta He visto muchos que suben, pero son pros y están tomando anabólicos sin duda Van a decir que no están Ya, ya está, ya está, ya está diciendo, pero no sé Ya, está bien, ya, es su profesión Claro que es parte de su profesión Pero realmente eso es más para marcarlo Para definición Sí, bastante para definición Tu piel más delgado Una cosa importante también para recordar En esta dieta, no es decir que no estamos monitoreando calorías Todavía estás tomando un déficit de calorías Todavía estás tomando un déficit de calorías Aunque la mayoría de ese déficit está hecho con grasas Si puedes perder grasa bastante rápido También porque mucha gente necesita una dieta con muchas restricciones Y hacen mejor en ese ambiente Cuando dicen, ah, yo no puedo comer todas esas cosas Hay gente que de hecho tiene mejor rendimiento en ese tipo de dieta Ok, muy serio Ya, absolutamente, absolutamente No es normalmente una recomendación que yo hago Yo normalmente digo, ah, yo quiero poner toda variedad posible Pero hay gente que no va a ser muy bien con eso Ok Hay gente que necesita reglas rígidas Exacto Eso puedo comer, eso no puedo comer Es un excelente para aquellos que ya están magros Y quieren preparar antes de la playa Y quieren ser como ridiculosamente regado Perfecto Es una dieta perfectísima Es una dieta perfecta para ir a la playa Sí, absolutamente Para el verano, ahorita que vamos a comenzar un nuevo año Para el verano es una dieta perfecta Pero también, para gente que ya tiene más grasa Como te digo, hay gente que les funciona mejor en ese tipo de dieta Cuando decimos, ok, aquí somos Tú vas a comer esas 10 cosas y no vas a comer esas otras mil cosas No puedes comernos Les hace mejor Ok Entonces, cada quien está diferente en ese sentido Una persona que te pueda ayudar con ese tipo de dieta o otro tipo en casa Que no sé cómo seas Es una dieta perfecta Es una dieta perfecta Entonces, esta dieta es, ya entendemos, eso es para definición Pero aún se pueden tener los días libres Porque ya estamos hablando de lo que es una dieta en grasa Si vamos a estos restaurantes de comida rápida, pues vamos a dar tu en grasa ¿Qué dijiste? Fue como... Che... Día libre No Comida libre Ahí Comida libre Sí Comida libre Ok, ok Escuche día libre y no escuche nada después Y de hecho hay gente que van a disfrutar ese tipo de dieta más porque sí, es cierto Vas a tener tu hamburguesa con queso y con aguacate y eso es tu cena Por ejemplo Sí, sí, sí Sin pan, obviamente Sin pan, obviamente Pero hay gente que les guste ese tipo de cosas bastante Entonces van a tener... van a sentir que están comiendo más libre Aunque están bastante menos libres Ok Van a sentir que están comiendo las cosas que están más al gusto de comer Y sí, siempre van a tener comidas libres en las dietas Pero todavía tienes que recordar si tu comida libre es un pizza entero Pues no vas a mantener tu déficit ¿Cuánto tiempo puedes llevar esta dieta? No he visto ningún problema Hay gente que hace eso de largo plazo Hay otra vez ciertos riesgos con ese tipo de cosas a largo plazo ¿Qué podemos hacer? ¿6 meses? ¿1 año? ¿Ves? Podemos decir que después de algún tiempo de 6 meses, 1 año Si empiezas a ver cambios radicalmente en tu nivel de energía Si estás perdiendo pelo, cosas así Es probablemente un buen punto de hablar con tu doctor Pero eso puedes decir de dietas alto carbohidratos también Si, son efectos adversos de cada dieta Exactamente, eso es más que estamos buscando Cuando tú empiezas una dieta, si estás muy rígido con esa dieta sobre mucho tiempo Y tú empiezas a ver cambios radicales en tu cuerpo que no están positivos De repente tienes mucho sueño De repente estás perdiendo tu cabello Cosas así, ese es el punto que tenemos Hablar con un doctor mismo con esta dieta No está diferente entre las diferentes dietas Y no hay más riesgo con esta dieta Entonces sería estarse monitoreando, haciendo análisis de sangre Si estás manejando un déficit Un déficit Eventualmente eso va a crear un problema también Pero casi nadie realmente maneja un déficit muy, muy seguido De vez en cuando tenemos un mal fin de semana Casi todos un buen fin de semana De hecho, un día libre, como dije ¿La suplementación de esta dieta es igual? Es igual, pero vamos a querer estar muy enfocados en las etiquetas Ganadores, porque ganadores están, más que nada están almidón Almidón, es poco carbohidrato Exacto Hay ciertos pre-workouts que van a meter cosas que están específicamente para subir tu insulina Vamos a disminuir esos, como digo, aminoácidos Probablemente no vamos a tomar mucha proteína en poco tampoco Ok Pero si eres una persona que... Cretin Cretin También está bien, absolutamente Pero hablando sobre la proteína Si tú eres una persona que dice ¿Sabes qué? No quiero comer tanta animal Tanto animal Ok, no está vegano, pero vegetariano Puedes hacer un tipo de whey Muy controlado Y utilizar eso para tu fuente de proteína Y aparte de eso puedes comer grasas Y eso sería vegetariano, no vegano Vitamínicos, omegas Absolutamente, omegas Absolutamente Extra omegas de hecho Todos debemos estar tomando extra omegas Ok ¿Qué más de las? Otra cosa que vas a tener que buscar O sea, yo no estoy familiar con ningún quemador que va a tener algo que sube insulina De hecho, más que nada van a tratar de bajarlo Exacto Pero es una cosa para checar Si lleva azúcar, si lleva ciertos ingredientes Normalmente si hay un ingrediente que está ahí para subir insulina Van a decirlo porque están tratando de subir tu insulina Ok Es una de las cosas en la promoción del producto Ok Eso es de hecho el caso que vas a querer una proteína cero carb Normalmente no recomiendo los que están cero carb Pero en esa dieta que solo tienes 30 gramos de carb todo el día No quieres utilizar 10 de tus gramos de carb en un scoop de proteína Exacto Entonces sería una insulina Todas estas cero carbs que hay ahí Si Esos son perfectos para este tipo de dieta Entonces nos vamos a olvidar caseína, whey, todo eso Ya Lo vamos a ver a un lado Y buscar una cero carb Ya Vamos Vamos caseína La rutina ¿Es diferente? Inicialmente absolutamente eso Especialmente para mis atletas de alto rendimiento Que están adaptados de utilizar carbohidratos para su fuente de energía Y están acostumbrados de entrenar súper fuerte Hay un periodo de adaptación 100% Ok Probablemente no vas a sentir muy bien Sientes mal para un suelo Lo voy dejando así Tal vez Normalmente es una semana o dos semanas para adaptar Porque si tu sistema es muy adaptado de utilizar carbohidratos para energía Está adaptado de conseguir su energía de forma rápido Cuando empiezas a utilizar grasa para tu energía más Es un proceso más lento Y tienes que adaptar a eso Pero te voy a decir Yo hice ketogénico para un año Hace tres años Ok Probablemente los mejores apps que he tenido en toda mi vida Hice todo un año Yo estaba haciendo heat 30 segundos anaeróbico Intervalos anaeróbicos Estaba levantando Estaba súper fuerte Yo podría hacer todo lo normal Pero al iniciar Los primeros dos semanas Sí fue pesado Sí fue pesado Ok Entonces es un proceso como adaptación Adaptación, absolutamente Buscas esta dieta también ¿La podemos encontrar en tu nueva aplicación? En tu nuevo sitio? Sí, claro Absolutamente Lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí De hecho yo agarré la mayor de mi conocimiento aquí en San Luis Por ofrecer específicamente planes ketogénicos Ok Eso es como agarré Porque estaba en una cosa demasiado nuevo aquí Hace cuatro años Cinco años Y así es como la gente me conocía Y por eso hicimos los flyers de carbs Porque toda la gente dijeron que yo odio carbs Que nos hacía Humblehearts Entonces ahí la pueden encontrar Una dieta personalizada con Leo O en tu nuevo sitio Sí En tu nuevo sitio que lo voy a poner aquí Es el mismo sitio Sobre que te estamos cambiando todo Sí En uno vas a ser tu coach Y en el otro vas a ser más personalizado con Leo Sí Esas serían todas las preguntas De la dieta Keto La dieta cetogénica Y pues ya Quédan ustedes y la quieren intentar La verdad es Sería bien experimental Sí De hecho De mi punto de vista Cada quien debería experimentar Con casi cada diferente tipo de dieta Sí Prueba vegano Prueba vegetariano Prueba ketogénico Prueba alto carb Prueba Todos Es lo mejor Y medir tus resultados ¿Con una aplicación? Medir tus resultados Sí Y así vas a saber mejor Qué tipo de dieta es mejor para ti Y sabes mejor experimentación Sí Que tal que La dieta que estabas llevando mucho tiempo No te ha funcionado tan bien Y te cambias a keto Y boom Exacto Esa era tu dieta Así es Entonces perfecto Entonces cualquier duda y cualquier pregunta Va a aparecer No Sería aquí Aquí ¿Preguntas? Sí Estamos en el correo y las redes sociales de Leo también por aquí En este lado Van a aparecer por aquí Muchas gracias Leo Muchas gracias Sí fue un placer Hay que seguir haciendo estos videos Nos tardamos en hacer otro Otra pregunta de Leo pero Bueno sí ¿Cómo sigue estas ideas? Y yo puedo checar los comentarios Vamos a ver Vamos a ver Entonces nos vemos En la tienda See ya See ya